De Tamaulipas a Nuevo León, ¿dónde y cuántas refinerías hay en el país? Uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador se inaugura el 1 de julio. Nos referimos a la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, en la cual los costos totales podrían terminar entre los 16 y 18 mil millones de dólares, según datos de Bloomberg. Esta obra se suma a las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación, con el cual se pretende incrementar la oferta nacional de combustibles para satisfacer la demanda de la economía mexicana. ¿Y cuáles son las otras refinerías en México? Aquí te contamos. Refinería de Salamanca, ubicada en el estado de Guanajuato, fue inaugurada en 1950, durante la administración de Miguel Alemán. Refinería de Minantitlán, la refinería Lázaro Cárdenas del Río, se encuentra en el estado de Veracruz. Tiene una capacidad de producción de 285 mil barriles por día. Sin embargo, esta obra dejó de operar en 2021 debido a un incendio que afectó una área de bombeo. Refinería de Madero, ubicada en el estado de Tamaulipas, en el Golfo de México. Es una de las estructuras más viejas, ya que data de 1914. Refinería de Cadereyta, fue construida en 1979, en Nuevo León, al norte del país, y hace unos días se registró un incendio en sus instalaciones. Refinería de Salinas Cruz, también construida en 1979. Esta obra está ubicada en Oaxaca, actualmente procesa 315 mil barriles diarios, y se encuentra en reconfiguración para extenderse, según el periodista Darío Celis. Refinería de Tula, ubicada en Hidalgo. La refinería tiene una capacidad para 315 mil barriles. A esto se suma el anuncio que se realizó el pasado 24 de mayo, donde el presidente López Obrador anunció que Pemex concretó la compra del 50% de la refinería Deer Park, en Texas, a la petrolera Shell, por más de 600 millones de dólares. Con esta adquisición, la petrolera mexicana será dueña por completo de la refinería. Si quieres mantenerte al tanto de la inauguración de Dos Bocas, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas de la controvertida refinería de Dos Bocas?